¡Suscríbete al canal! Para ver qué te parecieron el sorteo Él aceptó, después se me dio por hacer el video Le hablé con él sobre el video que publiqué Le pareció bien E incluso, ¿qué se me ha dado para hacer? Le mandé unas imágenes que le quería para él para su video Pero, yo tengo que decir Pero, yo no sé por qué dice ese pero Pero, otra vez lo dije, bueno, no importa Lo que tengo que decirles es que el Dulce Craft Ha terminado su siguiente versión Ya estamos en la versión 2.0 Aunque cabe decir que tiene un bug en la mesa de crafteo Espero que no les moleste Si alguno de ustedes sabe cómo solucionar ese bug O si lo soluciona usted o solucionan propiamente Les agradecería que me lo mandaran Las escrencho por Twitter Porque en Facebook realmente no respondo nada Porque, bueno, ya es Ya entro a Facebook, ya que mejor dicho Y, tengo que decirles que ahora que entro a la versión 2.0 Vienen grandes cosas Estoy aprendiendo a crear entidades Aprendiendo a crear voces Cómo hacer que los bosses se spawneen con ciertas altares o estructuras Y realmente es que es algo Una locura Son muchas Yo no soy español Pero no sé Realmente Que voy a Bueno, ya tengo que pensar las entidades Pero no sé qué estructuras le pondré O si es que acaso no le pondré la estructura Pero realmente es algo sumamente complicado Pero espero que no les moleste Este video tan cortico Habrán también de imágenes de dulces ahí Todas raras ahí Pero eso es lo único que pude hacer por el momento Para poder tenerlos Al menos con la actualización de Dulcecraft Espero que les guste mucho Incluyendo la espada Y tiene Y, bueno Ya hay un spoiler Agrega una espada muy, pero que muy buena Verán Todo lo que he agregado Todo lo que he trabajado por ese mod Días Horas Incluso Una vez me quedé sin dormir trabajando en el mod Porque el código me daba siempre error Y bueno Tengo que seguir con eso Así que Tengo que terminar más videos Que tengo listos Si no lo saben Yo grabo dos a tres Dos a tres videos diarios Pero claro No los alcanzo a subir Porque como se dañó la computadora No alcanza a editar Las mitables No alcanza a editar todo al tiempo Pero Al menos No los dejo sin su video diario Así que espero Así que espero que les guste mucho Ya saben que si pueden darme su like Comentar o compartir Se agradece Cualquier duda o consejo En los comentarios Y como les dije Si pueden reparar ese bug Que tiene el mod Ustedes mismos Se los agradecí Realmente Disculpenme por no repararlo yo Pero realmente He intentado todo lo que He hecho Todo lo que está en mi poder Para reparar ese bug Y no lo he podido solucionar Disculpenme por esas molestias Pero bueno Como les dije Si pueden darme su like Comentar o compartir Se agradece Cualquier duda o consejo En los comentarios El link Si lo reparan Si lo van a reparar el mod Les agradecería Que dejaron el link ahí Yo les dejaré su link El que ustedes crean No voy a crear otro mío Porque realmente Quiero que los apoyen Ustedes como modelos Gracias por ver el video